Esto es MC Digital. La cantante Cristín de Clario habló de su testimonio en exclusiva con Mundo Cristiano. Las jóvenes menores de edad necesitarán autorización de sus padres antes de realizarse un aborto en Florida. El Ministerio Orphans Promise de CBN ayuda a los niños en estado de vulnerabilidad en su entrada a clases. Le contamos de esto y más en esta edición de MC Digital. Muchas bendiciones para todos. Bienvenidos a MC Digital. Yo soy Estefani Sánchez. Tal y como veíamos en los titulares, la cantante Cristín de Clario se sentó a conversar en exclusiva con Mundo Cristiano sobre su lucha contra la depresión posparto. La cantante nos contó que después del nacimiento de su hija Kenzie, comenzó a sufrir síntomas de depresión posparto. Y fue durante una entrevista en Puerto Rico que ella decidió confesar lo que sufría, un mal que hasta le provocó pensamientos suicidas. De Clario, quien ya se encuentra mejor, está utilizando este proceso que atravesó para ayudar a otros. Y le dije, bueno, ya que haces la pregunta tan específica, te tengo que decir que no sé la respuesta. No sé cómo está el balance ahora mismo, ni en mi vida, ni en mi casa, ni en mi matrimonio, ni como mamá. Apenas estoy aprendiendo. Tengo un hijo de un año, tengo una bebé de tres meses. Y casualmente me acaban de diagnosticar con depresión posparto. Así que si te digo cualquier cosa, de que todo va bien, te estaría mintiendo. Hice un pacto hace muchos años de que yo no iba a mentir. Y se quedaron en silencio. Hubo así un silencio y yo estaba dentro de mí como, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? Usted podrá ver la entrevista completa en nuestra edición estelar y también en nuestras redes sociales para que estén muy atentos. Y hablando de Cristín DiClaro, la cantante participó en el Costa Rica Music Festival, una serie de conciertos que se está realizando en el Estadio Nacional de este país. Este festival de música se está realizando desde febrero y terminará a mediados de marzo. Su participación en este festival también es parte de su tour Emanuel. El concierto de Cristín estuvo agendado en medio de otros shows como el de Pablo Alborán, la banda de rock Caifanes y el compositor de música Yanni. Pero los asistentes llegaron por algo más que un show. Llegaron a compartir canciones de adoración que han bendecido su vida. Tenemos un testimonio con respecto a una canción de ella, de una amiga de nosotras. Bueno, mi cuñada, mi hermana de él, tenía cáncer de colon y su última canción que escuchó fue como la paz que le dio a ella para descansar. Son momentos donde nos ayudan a acercarnos al Señor, a adorarle y exaltar su nombre. Pues es un momento íntimo también, a pesar de que es un espacio público, pero también se puede intimar en ese momento con el Señor. Entonces, es necesario, bueno. En otras informaciones, las mujeres menores a 18 años tendrán que obtener la autorización de sus padres para someterse a una interrupción del embarazo luego de que la legislatura de Florida aprobara el jueves un proyecto de ley. La Cámara de Representantes del Estado votó 75 a favor y 43 en contra. El proyecto de ley amplía una ley vigente que requiere que los padres de las jóvenes sean notificados antes de que puedan someterse a un aborto. La iniciativa tiene una cláusula que permitirá que la joven pida a un juez una excepción de la ley en caso de abuso, incesto o cuando involucra a un padre de familia. Los médicos que realicen abortos sin el consentimiento de los padres a una joven menor a 18 años enfrentan hasta 5 años en prisión. La edición número 61 del Festival Viña del Mar abrió en medio de un ambiente de tensión debido a varios disturbios y protestas que se dieron en sus alrededores. Estas movilizaciones ya venían siendo convocadas desde hace varios días con consignas como calles con sangre Viña sin festival o Viña 20 cancelado por el pueblo sin dignidad no hay festival, según informa El Espectador. Después de que desde distintas zonas aledañas a la ciudad se movilizaran la policía comenzó a reaccionar con vehículos blindados desde los que lanzaron agua a presión y gases lacrimógenos. Los pastores están muy preocupados porque obviamente los templos de nuestras iglesias están en barrios populares como en toda Latinoamérica. Ya van 7 locales evangélicos incendiados en lo que va de esta insurrección revolucionaria en curso. La gente que todavía recuerda la violencia política en nuestro país antes del golpe militar de 1973 está diciendo que esta es una violencia inusitada que ni siquiera en aquel entonces se veía. Estos grupos están organizados, están por todo el territorio nacional y se están entrenando en campamentos paramilitares amenazando con más violencia callejera cuando llegue marzo. El presidente Sebastián Piñera dijo que están preparados para resguardar el orden público pero la verdad es que ya nadie les cree. La policía está sobrepasada y agotada. Nosotros como cristianos evangélicos estamos seguros que la solución para esto es solamente que Dios intervenga, solamente que Dios revele todo lo que está oculto a nuestros ojos y solamente que Él confunda a los enemigos de nuestro pueblo. Que los exponga y que queden en evidencia. Que ojalá queden en evidencia durante esta semana que ellos no son grupos democráticos, que ellos no quieren la paz para Chile y que ellos más interesados están en radicalizar esto. Muchas gracias por su sintonía con MC Digital. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para que pueda recibir todas nuestras notificaciones. Esto ha sido todo por hoy. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias!